Por un aspecto ha tenido un significado afectivo volver atrás de 50 años, volver a conducir una bici que yo dejé alrededor de los 20-23 años cuando me desplacé de mi pueblo en Roma, donde casi es imposible hasta ahora conducir el bici. Por esto agradezco mucho esta experiencia y por otro sigo pensando que es la única esfera que tienen nuestras ciudades, educar a empezar de los niños a utilizar los pies y la bicicleta, caminar y andar en bici, ahorrar autos para aumentar salud, bienestar. Es placer en vivir la ciudad.